Este espacio que digamos se había de alguna manera suspendido, se había retrasado por las dinámicas mismas de la pandemia del COVID-19 y que se reanudó de acuerdo a la directiva con el comité organizador de la universidad distrital y ya se va entonces a realizar, se ha modificado la fecha y se tiene para los días 11, 12 y 13 de octubre de este año. Y en este momento pues se hace la convocatoria para la participación, las ponencias a los asistentes, obviamente a todas estas mesas de trabajo para que se dé como tal la realización de este importante evento. Pues hemos invitado hoy a la doctora Cecilia Rincón Verdugo, coordinadora de la maestría en infancia y cultura de nuestra universidad distrital, que nos va a invitar junto a diferentes catedráticos. El caso de la doctora Diana Elvira Soto, profesora investigadora y fundadora del doctorado en educación de la UPTC de Tunja. También al doctor Orlando Martínez, profesor de la Universidad de Guadalajara en México, historiador e investigador de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana. Pues ellos tres nos van a hacer esta invitación muy importante y comienzo saludando a la doctora Cecilia Rincón. Profe, muy buenos días, qué gusto tenerla nuevamente aquí en la revista de la mañana y bueno, con un evento y con una invitación muy importante desde nuestra universidad. Camilo, muy buenos días para ti, para Judy, para Sonia, para todos los que hacen este programa en la universidad distrital. Me alegra volver a saludarlos. Efectivamente, hoy nos está acompañando en esta entrevista y en este diálogo breve que vamos a tener el profesor Armando Martínez Moya de la Universidad de Guadalajara y de la UPN también de México. Yo veo al profe aquí ya conectado, profe Armando, buenos días, le pido si puedes abrir tu micrófono y abrir tu cámara, bienvenido. Entre tanto, pues yo les voy contando sobre este congreso. Este es el decimotercer congreso de la chela, el decimotercer congreso sobre historia de la educación iberoamericana. Ya Bogotá había tenido la oportunidad de desarrollar este congreso como en el año 1995 y nosotros habíamos hecho también ya con la chela hace dos años un congreso sobre historia de la infancia junto con el profesor Armando. Bienvenido, profesor Armando, bienvenido, ya estás conectado desde Guadalajara. Aquí ya te vamos a escuchar y entonces nos hemos vuelto a reunir, a juntar muchos grupos de investigación, muchas redes de investigación para poder hacer y realizar este decimotercer congreso de historia de la educación. Iberoamericana nuevamente, en esta oportunidad en la universidad distrital, la facultad de ciencias y educación y el grupo de investigación infancia de la maestría, la maestría en infancia, pues es anfitriona también de este congreso. Y somos coorganizadores junto con la chela, que es la Sociedad de Historia de Educación Latinoamericana, junto con el doctorado en educación de la UPTC de Tunja, junto con diferentes universidades de España y del mundo, con grupos de investigación, con los grupos de investigación ísula del doctorado de la UPTC de Tunja. Y pues estamos trabajando en este congreso. Mientras le damos la bienvenida al profesor Armando, y yo les voy contando, aquí en este diálogo les vamos comentando sobre las mesas, los temas, la forma de trabajar, nuestras inscripciones, para contarles a toda la audiencia y al público de este evento y para que desde ya los que nos están escuchando empiecen a pensar en sus resúmenes de ponencia para enviarlos al correo del grupo infancia. Aquí les vamos a dar todas las direcciones de correo para que nos envíen su ponencia. Entonces, muchísimas gracias. No, profe, muchísimas gracias a usted por esta presentación y saludamos entonces al doctor Armando Martínez, que nos acompaña en este diálogo, como dice la profesora Cecilia, investigador, profesor de la Universidad de Guadalajara en México, historiador, investigador de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana. Profesor Armando, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, buenos días a todos. Es un gusto, un honor conversar con mis amigos de Colombia, país que quiero muchísimo, y que siempre se ha distinguido por apoyar muchísimo la investigación, fundamentalmente en el campo de la educación. Ya hemos hecho eventos desde la perspectiva de Sheila, como ha dicho Cecilia, desde el apoyo que se ha brindado a través de la universidad distrital, y que hemos hecho eventos que han sido muy importantes, como los de infancia que ya se comentaron. Ahora estamos organizando el 3 de Congreso que debimos haber organizado el año pasado, pero que por razones de la pandemia, pues lo pospusimos para ahora. Y queríamos hacerlo presencial, pero por las circunstancias y condiciones de la persistencia de la pandemia, pues hemos decidido hacerlo virtual. Esperemos que el experimento sea provechoso y que tenga mucho éxito. Es un congreso internacional, pero enfocado fundamentalmente a la participación de los países iberoamericanos. Ahora platicaremos sobre las mesas. Tuvimos que reducir las mesas de trabajo, porque nuestro congreso siempre presenta cerca de 12, 14 mesas, en donde se abordan todos los temas que tienen que ver con la historia de la educación, desde la época más remota, desde la época colonial hasta, digamos, la historia del presente, que es, digamos, los últimos tramos de los acontecimientos llevados a cabo en los procesos educativos de América Latina. Y que aquí nuestros investigadores, las personas que participan en todas partes, pues entran a un proceso de análisis desde una perspectiva de historia del presente. Entonces, ahora vamos a hablar de las mesas. Cecilia tiene ya esa información, pero quiero decirles que gracias por esta oportunidad de poderlo difundir, dado de que en Bogotá, bueno, han participado siempre muchísima gente y en todo el país. Así que bienvenidos a todos los que nos escuchan que estén listos para mandar sus ponencias. Tenemos seis mesas que, aunque las hemos reducido, creo que ahí pueden caber muchísimos temas. Y si por alguna razón, algunos de los temas que ustedes están manejando no se ajusta estrictamente a la temática que estamos planteando, de todas maneras envíenos su ponencia y nosotros vemos la manera de integrarla en algunos de esos espacios de discusión. Los congresos son fundamentalmente no solamente de exposición, sino de diálogo, de participación, de polémica, polémica respetuosa. Y el producto de ello, pues, se organizan equipos para hacer publicaciones, tanto en la revista de Xela, de la Sociedad Vista de la Educación Latinoamericana, como en otras publicaciones que se han editado aquí mismo, ahí mismo en Colombia, en México, en Argentina, en España, etcétera, etcétera. Así que el congreso está abierto para todos y esta oportunidad que nos dan desde la Universidad Distrital, que es la sede de este congreso, pues, agradecemos esa participación y esta cobertura que nos están brindando. Muchísimas gracias, doctor Armando. Y, doctora Cecilia, antes de entrar con esos ejes temáticos, con esas mesas, con todo esto tan importante que hace parte del Congreso Internacional, también saludamos a la doctora Diana Soto, que nos acompaña en esta entrevista, en este diálogo, aquí en la emisora de la Universidad Distrital, la doctora Soto, profesora, investigadora y fundadora del Doctorado en Educación de la Universidad Hermana de la UPTC de Tunja, directora también de la revista Rela Indexada en Conciencias y miembro también de la Sociedad de Historia en Colombia, doctora Elvira. Diana Elvira, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias. Doctora Diana, creo que tenemos en silencio el micrófono y no la escuchamos. Ahí ya. Ya, listo. Buenos días, Camilo. Buenos días a toda la audiencia de la Universidad Distrital y Nacional, que nos están escuchando. Gracias a la doctora Cecilia por toda esta organización que está llevando a cabo para el treceavo Congreso de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana, un saludo especial también a nuestro presidente, el doctor Armando Martínez. Yo quisiera solo recordarle a la audiencia que hace veintinueve años, veintinueve años, en 1992, del 2 al 5 de septiembre, se realizó en Bogotá el primer congreso y volvemos después de veinticinco años a esta, nuestra ciudad de Bogotá, con un congreso de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana. Ese primer congreso que fue la Red Iberoamericana de Historiadores de la Educación dio el origen a la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana dos años después, perdón, dos años después, en 1994, en Campinas, que fue cuando ya se organizó legalmente ese congreso. Pero ese congreso de Bogotá fue muy importante. Se realizó, primero que todo, en la Universidad Pedagógica Nacional y en el Colegio Gimnasio Moderno. Y tenemos que ubicarnos en la época y por eso en este momento, ahora que tenemos internet, todos los medios de comunicación, las redes sociales, les cuento que en esa época nos tocaba así como por humo. En este sentido, es decir, enviar una carta era costosísimo. Los congresos se hacían, pues, con cero centavos. No teníamos internet. Y más, recuerdo que el primer internet, el primer mensaje que recibí de internet, lo recibimos de la doctora en esta época que estábamos en la organización del congreso, llegó el primer email a la Universidad Pedagógica Nacional, a la biblioteca. Y el primer email, porque fue muy curioso y es histórico, porque el primer email que llega a esta universidad fue en estas fechas, en el año 1992, y era del Colegio de México que estaban ensayando también lo del email y nos llega aquí a la universidad. Pero esto para decir que en esa época fue con grandes dificultades y, sin embargo, asistieron investigadores de 22 países. Se presentaron 185 ponencias. Entonces, y así ha sido más o menos el estilo de los congresos de esta sociedad, que van, son investigadores, gente, gente que ya realmente es como una comunidad cautiva que está investigando en esta área tan importante de historia de la educación. Entonces, nuestra invitación especial es a todos los estudiantes, investigadores que están motivados por la historia de la educación, que la historia de la educación no solamente es como decía el doctor Armando Martínez, no es el pasado, es también el presente y el futuro. Porque no podemos construir futuro si no tenemos una visión clara de lo del pasado, de qué sucedió en el pasado. Por eso, una invitación muy especial a este treceavo congreso de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana, que se realizará en vuestra sede, la Universidad Distrital de Bogotá. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Soto, por ese contexto tan bonito, tan especial del nacimiento de este escenario y obviamente también por esas palabras y siempre bienvenida a nuestra institución. Doctora Cecilia, ya para abordar lo que serán esas mesas de trabajo, ese desarrollo curricular, ya también teniendo en cuenta ese contexto histórico en el cual nos pone la doctora Soto muy importante y ese llamado también que nos hace el doctor Armando Martínez en su primera intervención. ¿Qué podemos decir de esta decimotercera versión que va a tener, digamos, unas características un poco diferentes por el tema de la pandemia, pero yo creo que también importantes por el tema de convocatoria, por el tema también de poder estar a través de una pantalla, pero quizás con un aforo importante y también con una participación yo creo que muy nutrida también desde diferentes partes de nuestra Iberoamérica. ¿Cómo vamos a desarrollar esto y cuáles son esos ejes centrales para ir, digamos, acercándonos mucho más desde el tema académico, investigativo y curricular a este importante congreso? Bueno, para ir presentando las mesas, entonces lo podemos hacer entre el profe Armando, Diana y yo, y al final yo les puedo dar toda la información sobre la parte operativa para la inscripción. En este momento tenemos la publicidad, tenemos la imagen del evento que compartí con ustedes en la emisora con Camilo en la mañana, la tenemos circulando en nuestras páginas, que es nuestro principal medio de comunicación, y es la misma información que estamos mandando a los colegas que trabajan con Diana en escuelas rurales del África, a los que trabajan en España, a los que trabajan en Chile, es la misma información y la tenemos en este momento en la página de la Universidad Distrital, en nuestra página central, y también está colgada ya en la página de la Facultad de Ciencias y Educación. Desde allí se puede consultar. Para todos, pues, el nombre de nuestra universidad es Universidad Distrital Francisco José de Caldas. ¿Qué mesas vamos a tener? Tenemos seis mesas temáticas. Voy a irlas presentando y le doy la palabra al profe Armando y a la profesora Diana, o con cariño a Armando y a Diana, para que vayamos presentando un poco el contexto de cada temática. La primera mesa, para irnos en clave de tiempo histórico y mirar el presente, para ir a contextualizar y a unirnos con el pasado, es una mesa superactual. Es la mesa de historia, educación y pandemia. En este espacio tendremos la oportunidad de escuchar todas las narraciones que se están sucediendo hoy. En este momento actual de todo el mundo, para saber cómo la gente ha estudiado, cómo se ha conectado, qué ha pasado con la educación de los niños, los jóvenes, los adultos, las universidades. Es una temática muy, muy amplia. La segunda mesa es la historia, educación y pandemia. Sabemos que aquí en los dos doctorados y en los doctorados en Colombia, se han estado desarrollando investigaciones muy serias en torno a la pandemia. invitamos a los estudiantes de los doctorados y de las maestrías a que presenten también sus trabajos en esta mesa. La segunda mesa se titula Historias, sujetos, saberes y escuelas en la educación de los niños y de los jóvenes. Es una mesa, es un espacio de discusión en torno a la constitución de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, en torno a su educación, a sus procesos históricos, culturales y sociales en las diferentes regiones del mundo. Estaremos mirando la infancia y la adolescencia, sus calidades y sus condiciones de vida, sus dificultades. Igual, muy, muy invitados a esta mesa. Le doy la palabra a la profesora Diana para que nos hable de la mesa de historia y prospectiva de las universidades y también de la mesa de historia y currículo en las políticas públicas para luego darle la palabra al profesor Armando. Sí, yo creo que esta mesa, todas las mesas son importantes, pero esta mesa en especial también tiene un contexto histórico porque con esta mesa es que nace el Grupo de Investigación Historia y Prospectiva de la Universidad Latinoamericana en el año 1992. Entonces, hay una tradición de un grupo de investigación que está aquí en esta mesa y la van a coordinar el doctor José Rubén Lima Jardino de la Universidad de Europa, Brasil, la doctora María Cristina Vera de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Entonces, en esta mesa, como lo comunicamos anteriormente, la historia como nosotros la vemos, no es ese pasado solamente, sino es esa historia en unos contextos que siempre tienen que estar presentes con un presente histórico y un tiempo presente y con prospectiva siempre, porque la historia siempre nos sirve para la prospectiva. Y en el caso de las universidades y las instituciones de educación superior, en esta mesa, precisamente se trata de recoger toda esa trayectoria de esa comunidad de profesores, de alumnos, de autoridades, la problemática que actualmente tenemos en Colombia, no solamente en Colombia, en toda Latinoamérica, del presupuesto, de la decepción que también le estamos viendo en la pandemia, de todos los cambios curriculares que nos están llevando a cabo, que se están llevando a cabo en todo el contexto de las universidades iberoamericanas con todas las nuevas tecnologías, los movimientos sociales que inciden y confluyen en los movimientos profesorales y de estudiantes. Creo que esta mesa también tiene que ver con los, digamos que los congresos paralelos que se han venido llevando a cabo sobre los congresos internacionales de las universidades de Europa y América, que también los estamos coordinando y que el último se realizó el año pasado en la Universidad de Sevilla con la Pablo de la Vida y el doctorado en Ciencias de la Educación del Grupo de Colombia de la UPTC, que fue sobre esa temática. Entonces, realmente, en esta mesa queremos dar a conocer, debatir, analizar, cómo están funcionando, cómo han funcionado, cómo están funcionando y cuál es la perspectiva que vemos respecto a las universidades latinoamericanas. ¿La mesa cuatro, Diana? ¿Quieres comentarlo o quieres que lo comente yo? Coméntalo tú, que es la del currículo. Muy bien. Bueno, pues, como podrán ver, y como lo vamos a estar exponiendo rápidamente por el tiempo que tenemos, que no es mucho, mi historia del currículo es no solamente la historia de los planes de estudio, sino de los procesos educativos que se van dando. Es decir, a través de la historia ha habido muchas formas de enseñar y muchas formas de saber. O sea, los procesos de conocimiento han ido cambiando a través de la historia en el campo de la educación. Desde las formas más elementales, más sencillas, a veces autoritarias, hasta las formas, digamos, más democráticas de participación en el aula y en el propio espacio escolar. Así que esta historia del currículo abarca todos los procesos que fueron cambiando y que se fueron desarrollando, tanto en la educación básica, es decir, la educación de niños y jóvenes, como también puede incluirse aquí de la educación superior, que es muy importante y que es un tema que regularmente poco se trata en otros congresos y que nosotros vemos incluidos en esta mesa. En esta mesa la coordina como la doctora Ana Virginia de la Universidad Distrital con el doctor Justo Cuño Bonito de España. Y en la mesa número cinco estamos incluyendo un tema fundamental, importantísimo, que ya se ha convertido en una línea de análisis importante y trascendental en nuestros procesos de trabajo y de investigación y de publicaciones, que es la educación intercultural, que tiene mucho que ver con nuestra realidad cotidiana. Es decir, cómo se han dado los procesos y cómo se dan los procesos de trabajo de la escuela pública en los ámbitos de las diferentes culturas, las culturas indígenas, las culturas mestizas, etc. Es decir, que es un tema muy importante que ayuda a entender la diversidad social, cultural, política de donde está enclavada la escuela y sus procesos en todos los campos. Así que este tema también es muy, muy importante. No sé si quieran comentar, Diana o Cecilia, sobre la mesa número seis de movimientos estudiantiles que coordino yo. Diana. Bueno, yo la comento. La mesa de historia, la educación intercultural y los saberes de los pueblos originarios y afrodescendientes que van a coordinar el doctor Juan Guillermo Mancilla Sepúlveda de la Universidad Católica de Temuco, Chile y José Enrique Cortés de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta mesa tiene mucha relación con la red y del pasado congreso que hace poco realizamos, el quinto coloquio, de maestras rurales de pueblos originarios africanas y afrodescendientes. Entonces, invitamos a que participen en esta mesa porque está ligada con un gran proyecto de investigación donde participan 22 grupos de investigación de 11 países en el contexto general. tenemos de África, de Europa y de Latinoamérica. Aquí lo que deseamos, el mensaje que llevamos es como esos derechos que han venido reivindicando desde tiempo atrás en los pueblos originarios, tenemos una gran responsabilidad, los docentes, los educadores, en que esa educación y esa cultura dentro de la interculturalidad no se pierda, que esté presente en nuestras universidades, en nuestras escuelas, en nuestras instituciones de educación media. Es decir, todo esto que planteamos es el retorno social de las investigaciones que estamos realizando los docentes que estamos vinculados a las universidades e instituciones educativas. Y por otro lado, es decir, tenemos presente que las comunidades deben estar incluidas, debemos tener esa mirada de desarrollar su cultura, su identidad, su idioma materno. Entonces, todos estos temas queremos analizarlos, debatirlos dentro de esta mesa, que como les digo, tendrá participación y diferentes miradas geográficas, metodológicas y teóricas en esta mesa de trabajo de Historia de Educación Intercultural y los saberes de los pueblos originarios y afrodescendientes. En medio de lo que nos están comentando profesores sobre las mesas que se van a tratar en el Congreso, me surge una inquietud que quisiera formulársela al profesor Armando Martínez, y es sobre la importancia de tener dentro de la educación la cátedra de Historia en los países latinoamericanos. Conocemos que en varias regiones, pues la cátedra de Historia ya fue eliminada de las materias que se le dan inclusive a los niños desde su infancia. Entonces, háblenos, profesor, cómo está Latinoamérica y cuáles son como esos países que están como graves, que están mal en cuanto a esa cátedra de Historia y que lamentablemente esta cátedra es fundamental para tener como esas bases sociales para que los jóvenes conozcan en qué país viven, en qué nación, en qué región, y pues decimos que cuando conocemos la historia evitamos cometer los errores del pasado. ¿Cómo estamos entonces en esta materia en Latinoamérica, profesor Armando? Muy bien, muy buena pregunta, Judy. Excelente pregunta que ya hemos abordado en los congresos, porque es un problema, digamos, muy importante y muy grave que ha sucedido en los países latinoamericanos. No es un caso exclusivo de Colombia ni exclusivo de México. Creo que es una tendencia provocada por el neoliberalismo. Ustedes saben que el neoliberalismo como política educativa ha tenido un carácter muy utilitario, es decir, privilegiar aquellas materias que pueden generar un rendimiento productivo, aquellas áreas donde pueden producirse los cuadros necesarios para el desarrollo del mercado. Y se han dejado de lado las materias o las áreas, los conocimientos que tienen que ver con las humanidades, porque las consideran como accesorias, como algo que no tiene gran importancia. Se ha dado una lucha al interior de las universidades y con los profesores y con investigadores para resarcir este proceso y volver a integrar las cátedras de historia fundamentalmente en la educación básica. En México se han excluido las materias de humanidades, inclusive en el bachillerato, y se han puesto materias o asignaturas que realmente no corresponden a la necesidad del conocimiento histórico de los profesores. Entonces, sí, efectivamente, muy buena reflexión en el sentido de que nosotros como investigadores, nosotros como profesores, hemos estado permanentemente exigiendo a que las políticas educativas reinserten en los espacios curriculares las materias de historia. Y aprovechando esto de las materias de historia, pues voy a comentar rapidísimamente ya la última mesa, la de la Comisión de Estudiantiles. Armando, pero es que ahí me gustaría sobre el tema de la historia y la presencia de la historia nuevamente como área de conocimiento en Colombia, que Diana, que además trabaja con la Sociedad de Historia en Colombia, nos contará cómo va este desarrollo, Diana, de nuevamente la inclusión y la incorporación de la cátedra de historia en nuestro currículo colombiano. Sí, como todos conocen, se expidió una ley en la cual la, digamos, que el área de la historia se incluiría en los programas de la educación básica, media. Sin embargo, los cambios, recordemos que esta es una, la historia es una parte dentro de la gran área de ciencias sociales. Entonces, mucha gente se equivoca. Ah, ya tenemos la cátedra de historia. La cátedra de historia, como la teníamos anteriormente, que la quitó Belisario Betancourt, no está en el currículo establecida como tal, sino que se incluyó dentro de la gran área de ciencias sociales. Se está en este momento en la adaptación de los currículos. Sé que, pues, hay una área del, hay una, un comité, digamoslo así, que está encargado de visibilizar, de promover el, que está encargado el doctor Javier Guerrero. Bueno, sin embargo, bueno, puedo hablar también desde la Academia Colombiana de Historia, donde soy miembro, aún no vemos reflejado realmente, como las discusiones que se han tenido dentro de la academia, no vemos reflejado en los currículos realmente que se esté implementando la cátedra de historia. Yo creo que es un proceso de reformas y que vienen las reformas también dentro de nuestras universidades, porque a ver, cuántos programas de, que formamos licenciados en las ciencias sociales, estamos incluyendo realmente, por ejemplo, la cátedra de historia de la educación, que sería muy importante, que hace 29 años nosotros le estábamos proponiendo, a ver, hicimos un balance con ese primer congreso que decíamos, Armando puede también reconfirmarlo, de esa discusión que tuvimos en ese momento, y a ver, hicimos un balance dentro de todas las universidades, decíamos, no, no teníamos cátedra de historia de la educación, no teníamos doctorados en ciencias de la educación tampoco, y de ahí salió todas estas ideas de una revista, un doctorado en historia de la educación, y bueno, después de tantos años, aquí la cátedra de, que nosotros estamos impulsando, que realmente vuelva la historia a la escuela, como es el lema que tienen ahí, que se vuelva la historia a la escuela. Es un proceso, yo lo veo lento, no es una cosa que la gente, porque cada uno aquí, recordemos que tiene su parcelita, ¿no? Está la parcela de geografía, está la parcela de educación cívica, llamémosla así, democracia, democracia ahora, que algunos le siguen diciendo la cívica, es curioso, y hay una serie de parcelitas ahí, que cada uno se la defiende, ¿no? Que eso lo vemos también en las universidades, ¿verdad? Cuando se implementa, mire, que se requiere este nuevo curso, dicen, no, pero entonces, ¿cuántas horas me están quitando a mí del currículo? Yo creo que es una cuestión, y me parece que en ese sentido, lo están haciendo bien, de sensibilizar a los docentes, sensibilizar a los administrativos, en la necesidad que tenemos de que la historia realmente entre a la escuela. Les puedo anunciar que nosotros hicimos un estudio paralelo del transversal en el tiempo de 2009 y 2019 sobre el tema de la independencia. Los resultados son realmente, para ponerse a mejorar, porque mucho dinero se ha gastado en el Bicentenario, tanto desde el 2009, 2019, y a ver qué tanto se ha, nosotros tenemos ahí el resultado, que tanto se ha interiorizado sobre lo que realmente ha significado esto que se llama la independencia americana en nuestros escolares de la educación básica primaria y la educación media. Entonces, doctora Cecilia, yo creo que es un tema que tenemos aquí, de sensibilización en los docentes, en los administrativos, y que realmente se vaya cumpliendo, por lo menos en parte, que se introduzca en los diferentes currículos, ¿no?, lo cual significa cambios curriculares de los planes de estudio en los formadores que tenemos de ciencias sociales en las universidades. Bien, bien. Diana, muchas gracias. Es importantísimo también contarle a la audiencia que tenemos una mesa, un espacio de diálogo, de trabajo y de reflexión en torno a un tema tan actual como es el de los movimientos estudiantiles, conflicto, educación y Estado. Otro tema tan actual, histórico, siempre ha estado presente en la historia de la vida académica, en la historia de la educación, pero especialmente en Chile, Colombia, España, cuando los movimientos estudiantiles están tan activos, han vuelto a tener una participación política muy, muy alta en la vida de nuestro Estado colombiano. Es importante tener este espacio también para el debate y la reflexión. Aquí estamos invitando a estudiantes, profesores e investigadores para que nos acompañen también con sus experiencias sobre movimientos estudiantiles, conflictos, educación y Estado. Este espacio de discusión, que es la mesa de trabajo sobre la temática, estará coordinada por nuestro invitado, el profesor Armando Martínez Moya, que ha coordinado, él tiene también ya todo un conocimiento y una producción en esta temática, ya lo ha hecho en congresos anteriores, y estará una profesora muy amable y querida, joven además investigadora del doctorado de la UPTC, la profesora Sandra Liliana Bernal-Pillate, quienes estarán trabajando en esta temática. Pero además tenemos unos paneles que nos van a permitir reunirnos, encontrarnos en diferentes horarios y en diferentes temas. Hay dos paneles muy importantes también en este congreso, y uno es dedicado al estudio de la educación rural, las inequidades y la pandemia. Pues conocemos, y por la historia de Colombia, por la historia de la educación, y porque somos maestras y maestros en Colombia y en América Latina, sabemos que si la educación en la ciudad está mal, que si la educación en la ciudad no tiene, no cuenta con unas condiciones en términos del profesorado, en términos de las condiciones físicas, materiales, pues sabemos que la escuela rural está aún peor. Sabemos que en Colombia el número de niños desconectados en esta pandemia, si fue muy alto en las ciudades, pues en la ruralidad, en nuestras zonas rurales fue superior. Hay un trabajo acá muy interesante que se hará con el apoyo de los expertos de Chile, de los profesores de Chile, de Guatemala, de México y de Colombia, y estaremos desarrollando este coloquio de manera particular y otro coloquio, pues también actual, titulado Violencia de Género, Interseccionalidad, Inclusión y Exclusión. Este panel, perdón, está coordinado exclusivamente por la doctora María José del Pino de España y por la doctora María de Lourdes Alvarado de México. Ahí seguramente muchísimas vamos a participar en este panel, que es como un panel de expertos, también con nuestras experiencias y con nuestros saberes, discutiendo y participando en todo el Congreso, en los coloquios, en los paneles, pero además tenemos dos conferencias con invitados internacionales, una conferencia inicial y una conferencia de cierre. En una de las conferencias nos apoyará y nos acompañará el profesor Francesco Tonucci, que ya he coordinado con él y estamos pendientes de otra confirmación, de otro conferencista, no sé si la doctora Diana ahí ya tiene algún dato avanzado o confirmado, no porque no estén avanzados, sino más bien confirmados, para contarle a nuestra audiencia esas voces que también serán escuchadas en este Congreso. Bueno, tenemos, hemos platicado con la doctora Inés, que ya te había dicho, Diana, que puede estar en la, que ella fue una investigadora muy reconocida y que vamos a buscar la manera de que esté presente. Eso ya lo vamos a ver. Bueno, yo creo que hay que rápidamente comentar algunos aspectos operativos del Congreso. El Congreso se realizará, como ustedes bien lo habrán visto en la convocatoria que estamos lanzando, en los días 11, 12 y 13 de octubre de 2021. Hay que enviar los resúmenes a un correo que viene en la convocatoria. Ahorita Cecilia puede enviar algunos otros datos referentes a eso, para que no, para tener tiempo un poquito para decir sobre los elementos operativos del Congreso. Se envía un resumen de 700 palabras y luego se dictamina y se aprueba, y entonces ya se le avisa al interesado, a quien haya mandado el resumen, de su participación. Y entonces ya lo envían, tienen que enviar la versión completa en un tiempo que también determinado. Y esperando que puedan participar del mayor número posible de personas que pudieran hacerlo. Pidiéndoles que lo hagan lo más pronto que se pueda, en virtud de que como es un Congreso virtual, los tiempos son reducidos. No es como un Congreso presencial donde se pueden tener muchísimas mesas y todo el tiempo disponible para realizar los espacios físicos dedicados, sino que como es en línea, tienen que realizarse de manera mucho más, cuidando mucho el tiempo y cuidando mucho, digamos, la organización que se tiene que realizar en ese aspecto. No sé si quieran comentar algo a ese aspecto, Cecilia. Doctor Armando. Sí. No, no, no. Fantástico, fantástico, porque creo que hemos tenido de, digamos, desde varios aspectos la mirada hacia el Congreso, ¿no? Desde su parte histórica, de su parte temática y obviamente logística, de qué se va a desarrollar. Esto tan importante que nos cuenta el doctor Armando también, de cómo se puede participar como ponente, como asistente a estas mesas de trabajo, a estas exposiciones y yo creo que podríamos, de cierta manera, tener otra conversación frente a ello, ¿no? Porque ahora estamos haciendo la convocatoria, doctora Cecilia, a esto, pero pues ya más adelante tendremos evidentemente, digamos, esa lógica y obviamente mucho más cercana al mes de octubre ya para la realización del evento. ¿Qué podemos decir ya para concluir, doctora Cecilia, frente a esto? ¿Y cuál es la invitación también, obviamente, a toda la comunidad que está en las diferentes instituciones, pero especialmente aquí, a la universidad distrital, a los estudiantes de la maestría, estudiantes también tal vez de la especialización, de las mismas licenciaturas? ¿Qué podemos decir también ya para finalizar, doctora Cecilia, frente a esa invitación tan importante? Aquí estamos invitando, Camilo, a todos los estudiantes de los doctorados, del doctorado en educación con todas sus líneas de trabajo, al doctorado en estudio en ciencias sociales, a los doctorados de ingeniería que pueden hacer historia sobre su disciplina, que pueden tener una mirada histórica sobre su trabajo, sobre los currículos. Estamos haciendo una invitación a los maestros y maestras del distrito, de la Secretaría de Educación, a los maestros y maestras de las diferentes facultades de la universidad distrital, de la UPTC de Tunja, de la Universidad de Cundinamarca, que es aliada nuestra también en este congreso. Los estamos invitando para que escriban sus ponencias, para que envíen de aquí al 20 de julio el resumen de su trabajo, de su ponencia. Lo pueden enviar a www.grupoinfancias.edu.co, la dirección y todo está circulando por correos electrónicos, y la invitación del congreso está puesta, la encuentran en la página principal de la universidad distrital, y en la página de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital, y también la encuentran en la UPTC de Tunja, en la universidad muy hermana, muy cercana a nosotros, que es la UPTC de Tunja. Entonces, por favor, acompáñenos con sus avances de investigación, y con sus trabajos en este gran encuentro, en este gran congreso que tenemos, la segunda oportunidad, como diría Gabriel García Márquez, de realizarlo nuevamente en nuestro país. Estamos el 20 de julio, el 20 de julio se cierra el primer plazo para enviar los resúmenes de la ponencia. Entonces, esperamos contar con esos resúmenes, y pues desde aquí en adelante seguiremos informando si hay que mover fechas, si hay que dar más plazo, porque pues también por internet las cosas funcionan distinto a la presencialidad, pero este es el primer plazo. Ahí, en esta página, encuentran el espacio para subir el resumen, luego la ponencia, y luego seguiremos conectados hasta el congreso, hasta nuestro decimotercer congreso en el mes de octubre. Claro que sí, doctora Cecilia, y también, digamos, por tiempo, obviamente por el espacio que tenemos en radio, vuela el tiempo, y digamos las cosas a veces no se pueden abordar, pero yo creo que es un excelente abre bocas por el tema de las ponencias, con el tema de las mesas, y si no es muy atrevido de mi parte, pues extender la invitación a la doctora Diana, al doctor Armando, para que nos acompañen más adelante aquí en la emisora, porque esos temas tan específicos de las mesas son muy importantes, ¿no? Digamos, hablar del tema de la educación, de lo transversal, que son algunas problemáticas, algunas líneas o políticas públicas o privadas de la educación, pues son muy importantes, y por eso insisto, si no es muy atrevido, pues contar más adelante con la doctora Diana, con el doctor Armando, para abordar más específicamente esos temas que son tan, tan, tan importantes, pero en este primer acercamiento, pues hacemos la presentación de este importante evento, que recordamos se va a realizar los días 11, 12 y 13 de octubre de este año, pero que se está obviamente promocionando desde ya para que se participe a través de las ponencias. Más adelante, en laud.distrital.edu.co tendremos los enlaces para que entren a los diferentes espacios para hacer la postulación, para hacer también las inscripciones al Congreso, bueno, todo lo que tiene que ver con la dinámica logística del ingreso, y como tal, pues en este momento, agradeciéndole al doctor Armando Martínez Moya, la doctora Diana Elvira Soto, y por supuesto, la doctora Cecilia Rincón. Muchísimas gracias a los tres, y como digo, insisto, más adelante esperamos tenernos aquí para hablar de todos esos temas que son tan importantes en nuestra Academia. Doctora Cecilia, doctora Diana, doctor Armando, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias, Camilo, doctora Cecilia, por esta oportunidad que nos dan, de dar a conocer el evento académico que se realizará en vuestra universidad. Gracias, Sonia, gracias, Judy y Camilo, gracias. Muchísimas gracias a Sonia, a Judy nuevamente, a Camilo, y a nuestra comunicadora de la facultad, a Joana Pinto, que nos está haciendo toda la campaña de comunicaciones, y la estrategia de comunicaciones, en la universidad, fuera de la universidad, y aquí con la emisora. Entonces, a Joana también, que nos está escuchando, muchísimas gracias por su apoyo. Camilo, dispuestos a volver, dispuestos a ir abordando con diferentes invitados, con los responsables, de cada una de las mezclas temáticas, se conectará gente desde España, desde Chile, desde diferentes lugares, para hablarles de la historia, y la educación, y su presencia, en las diferentes mesas de trabajo, que hemos organizado, para este decimotercer congreso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, y muchísimas gracias también a nuestros oyentes, los acompañaron el día de hoy, de esta manera cerramos con esta importante invitación, cerramos el programa del día de hoy, de nuestra revista, del día de hoy,